Yo empecé a formar parte de la familia Grupo Contacana hace cuatro años. Empecé en recepción del antiguo hotel TPH y ya pasé a formar parte del equipo de recepción Westin con todo lo que fue el proceso de apertura de este hotel. Una experiencia también bastante enriquecedora, de modo profesional y laboral no se puede decir. Y ya ahora actualmente formo parte del equipo de ventas, hospitalidad, como asistente del departamento. Una de las características principales del Grupo Contacana es su responsabilidad social y ambiental, algo que realmente considero primordial para conservar el mundo en el que vivimos, el cual se está deteriorando poquito a poco. Un granito de arena que cada quien ponga para ayudarlo a sostenerse es de bastante ayuda. De las actividades que he tenido el privilegio de participar en el desove de las tortugas, salíamos como a las cinco de la mañana cuando todavía no había salido bien el sol, a ver las huellitas y cuidar los nidos que tenían. En el proceso se iban hacia la playa, entonces ese proceso es hacer algo que tú sabes que lo va a ver más personas en el futuro, no solo tú que lo estás haciendo. Y de igual modo el reciclaje, lo que es plástico es plástico y todo aquí se usa. O sea, aquí en Grupo Contacana no hay basura, porque todo, absolutamente todo se usa. Dentro de lo que es la responsabilidad social, algo que sin duda alguna sobresale mucho, programa de boleritos. En su mayoría todos son niños de Verón que participan en lo que son las actividades de la cancha de tenis, en su mantenimiento, ayudan a las personas cuando hay torneos, etc. Y es algo que aporta mucho a la sociedad porque prepara a los niños a tener visión, a saber lo que quieren y que todo lo que quieren en esta vida deben trabajar para ellos. Se le dieron becas para sus estudios y luego de culminados los mismos formaron parte de la empresa, entonces es todo un mundo de oportunidades.